...tiempo... ¡Qué rico! ¡No! ¡Mira eso! ¡Mira esa Jopil! ¡Repisa! ¡Es la repisa humana! ¡Con nosotros! Además vienen las forristas nuevas del Voice. ¡Ay no! Y ella es una... Es un emblema. ¡Chirle, chérrez en la noche! ¡Ayúdala, ayúdala! ¡Ayúdala! ¡Claro! ¿Cómo no, Chirlicita? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Eh! No se ve nada, todo bien. ¡Oh! 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 ¡Hala! ¿Cómo estás, Chirlicita? ¡Hala! ¡Toma haciendo! ¡Hola, hola! ¡Muy bien! ¡Hola, tribuna norte! ¡Qué buen gocín! ¡Después de tiempo! ¡Eso es 42 pulgadas! ¡Ah! ¡Ese es 4K! ¡4K de todas maneras! ¿Cómo estás, Chirlicita? ¿Qué ha sido de tu vida? Estamos pues así con las entrevistas internacionales. ¡A ver! ¡Ay, sí! La verdad que muy feliz estar en Chile. ¿En Chile? ¡Una super gira! ¡Ah, allá! Por un mes y medio y feliz estando también ahí estuve, sí, bailando en locales y todo animando y también estuve haciendo radio, así es que feliz. ¡No! ¿En qué radio Chile? ¿De Chile o a qué Perú la radio? En Ovalle. ¿Cómo? Ovalle. ¿Ovario? Ovalle. Ah, radio Ovario. Ah, radio Ovalle. Es la cuarta región de Chile. ¡Claro! ¡Ah! ¿Ve que sigue educativo este programa? No, este programa es educativo. Bueno, Chirlicita, y ahora estás nuevamente por estas tierras. Así es, así es. Para que me vean como estoy rajeando. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Dónde estás, pero Dios mío? ¡Qué buen raviol! ¡Dios mío, Chile! ¿Y esta qué ha dicho idiota? Este es un idiota blanca. ¡Qué ha dicho! ¡Acás tratado! ¿Qué han dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué dijeron? ¡Qué buen raviol! ¡Qué buen raviol ha dicho! ¡Bécile! Bueno, Chirlicita, ¿y qué? ¿Y estás solterita? ¡Otra vez! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Esa es verdad! Ha llegado el momento más a este lado Nos enseñan a superar Pero hay papás Así salimos todos ¿Alguna vez te ha pasado que en pleno trato Este, te has dado cuenta que te están grabando? ¿Qué? En el hueco Todavía no se da cuenta ¿Qué idiota qué? Porque este perro, ahí hay nieve, ¿no? ¿Y qué difícil? Bueno, chicos, ¿queremos tener un problema mañana con los animalistas? Yo creo que sí, ¿ah? Claro ¿Qué va a decir el doctor Cabero de TV Perrito? ¿Es el programa de Latina? Perrito TV, ¿cómo se llama? Estamos ayudando a los dueños para que no le pasen las mascotas Hay que prevenir, hay que prevenir Claro, obvio Chirleycita, ¿tú tienes mascotita, perrito, gato? Tengo dos hijitos, dos chihuahuas Dos chihuahuas, ¿verdad? Sí, y Dulce y Hany, que es el machito ¿Dulce y Hany o algo? Claro, sí se han enfermado ¿Se comieron un calzón? ¿Qué pasó? No, lo normal que los cachorritos que son este delicado Que es la dermatitis y toda esa cosa Le das su baño medicado Claro, totalmente ¿Recordas? Que Meroló Parecía Conejo, parecía Conejo No, 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 no Nunca ¿Se fue al programa de Latina? A veces Ah Ya quisiera Puesto número Por ejemplo De los supiros abajo Puesto número Claro, sí, he visto muchas En la calle la gente Hola Ay, ay, ay Hace la vida real El de Cristian Domínguez y Carla Tarazona Sí, yo creo que todos, ¿no? Sí Todos somos testigos de Tú los conoces No, se lo canso ¿Alguna vez te gilió Cristian Domínguez? No, no, no Nunca Yo conozco a Carla Ah, mira, ¿y qué tal? ¿Qué pasaba en esa relación tú que la conoces un poquito a Carla? Mira, lo único que yo te puedo decir es lo No soy su mejor amiga Pero lo poco que podía ver es de que ella estaba muy enamorada de él Y ella igual, ¿no? Era eso Y que querían ambos tener un Yo recuerdo que querían ambos tener un hijito O sea, hasta ahí estaba ok ¿Hasta qué qué? Hasta querían ambos tener un bebé Claro, claro Claro Era todo el amor del mundo y todo La verdad que creo Todo duró hasta que terminó, ¿no? Hasta cuando terminó ¡Qué antirromántico eres! ¡Qué increíble hoy! Bueno, sigamos con la novela ¡Qué bonita! Señorita, por favor ¿Dónde se va a presentar? Conferencia de prensa ¡Guau! Nada, feliz Como les decía Recién retornando En Chile Y bueno, ahora sí Tengo una supergira En la región San Martín Eh, va a apartar a la selva Vamos a ver Cómo vamos a pasarla Y bueno ¿Qué más? Fís chambeando Y teléfono Número de contrato 977-158-722 ¡Mua! Pero hazme un paneo Puedo otra vez Paneala, paneala, paneala ¡Bravo! ¡Ya volvemos! ¡Sí!